... Vamos a hablarles a continuación de una de las citas con mayor tradición en la provincia de Segoviar, la Feria del Ángel en Fuente Pelayo, que va a celebrar su 33ª edición desde este viernes y de ello vamos a hablar con su alcalde Daniel López. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar ya de la 33ª edición y es que la feria cada año se mantiene y sigue ampliando también. La feria se mantiene, siempre he dicho que la feria es una feria asentada, bien establecida y se sigue ampliando, se sigue mejorando en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento como tal y luego de los expositores que también cada vez se esmeran más y se esfuerzan más en que sus productos aparezcan de la mejor manera posible. Es una feria multisectorial, como cada año decimos, agrupáis diferentes sectores y gremios. Sí, es una feria multisectorial que comenzó siendo, lo hemos relatado varias veces, agrícola, ganadera, había también algún automóvil, bueno, poquitos puestos al principio, con 12 o 13 puestos se empezó, pero eso fue ampliándose, fue ampliándose y al final tuvimos que cambiarla incluso de lugar. Ya se introdujo también la feria de artesanía, la feria de alimentación, bueno, un poco de todos los sectores prácticamente de la sociedad, mueble, etc. ¿De cuántos expositores hablamos en esta edición, más o menos? Estamos hablando de cerca de 200 expositores. Tenemos que tener en cuenta que son tres pabellones más una carpa, espacio exterior que lo ocupan principalmente las grandes máquinas, tractores, arados, abonadoras, etc. Y luego estamos hablando también de un espacio bastante amplio que se cede o se deja para que la gente del mercadillo, que llamamos, pues exponga también sus productos, que todo el mundo tiene derecho un poco a hacer feria, como se suele decir. Hablamos de algunas de las novedades de esta edición, por ejemplo, la feria del caballo, creo que introduce más de una. Sí, la feria del caballo es una feria paralela a la feria del ángel, viene desarrollándose, si nos damos cuenta, con un año de diferencia. Y, bueno, pues unos años un poco mejor, otros peor, depende también de las posibilidades económicas que tengamos. Este año viene la yeguada de Riaza, la escuela épica de la zona de Riaza. Y, bueno, vamos a intentar darle un poquito más de amplitud. El sábado va a haber un poco lo que es tradicional de la doma de alta escuela, vaquera, bueno, pues lo que ha venido siendo de la esencia de la feria de otros años. Se introduce también una demostración de tratamiento de ganado, sobre todo de mansos, para cómo desarrollan y cómo les enseñan para luego en los encierros. El domingo por la mañana hay también una exhibición con un carrusel y por la tarde hay un concurso de salto. Concurso de salto que yo también recuerdo que hace bastantes años le tuvimos también en Fuente Pelayo, fue más exhibición que concurso, pero bueno, resultó bien y vamos a ver cómo nos sale este año. Es una de las novedades y la otra también viene vinculada con el tema de los automóviles, que vais a incluirlos en la feria. Sí, también le hemos dicho que la feria, las primeras ediciones, había automóviles, siguieron existiendo los automóviles hasta que se actualizó un poco, se hizo la feria del automóvil y del vehículo de ocasión. Y bueno, pues este año, ya el año pasado se intentó, no puede ser, este año si hay una firma que va a acudir a la feria, no sé, un montón de vehículos dicen que van a llevar, el espacio que ocupan va a ser enorme y bueno, pues vamos a seguir intentando que se vayan sumando nuevas firmas, nuevas marcas. Luego otra actividad, es una jornada técnica de porcino que creo que celebréis este próximo viernes, mañana. No, las ponencias sobre porcino de las jornadas se celebraron el viernes pasado, el día 24, yo estuve presente porque suelo acudir a todas ellas, estuvo el salón de actos bastante ocupado, más de la mitad del salón de actos, estamos hablando de un salón que ocupa más de 200 butacas. Las ponencias a mí me parecieron interesantes, sobre todo para los que se dedican al tema deportino, principalmente lo he escrito en algún sitio porque también les dan orientaciones sobre cómo vienen los temas de Europa y sabemos que todos nos tenemos que adaptar porque el mercado es cada vez más exigente y si no perdemos el mercado. Y el domingo, el domingo, el sábado, son las jornadas agrarias de, creo que es el... El sábado, sí, a las 12 y media. El sábado a las 12 y media, bueno, pues nos suelen organizar esta gente que se dedica a la siembra directa, de laboreo directo y bueno, también lo vienen haciendo durante varios años, suele acudir también bastante gente interesada en el tema y de paso pues celebran su asamblea anual. Bueno, hacemos varias cosas, que es un modo de iniciar también la feria y calentando motores, como se debe decir. La maquinaria agrícola sí que tiene en esta feria de Fuente Pelayo uno de los grandes atractivos, ¿no?, para todos ellos durante el año. La maquinaria agrícola es lo esencial y lo que tenemos que cuidar y mimar. Tudiendo en cuenta que llevan prácticamente las últimas novedades del mercado en tractores, en cosechadoras, en lo que son aperos generales de la lanza. También van firmas con utensilios para la ganadería, para el manejo de chotos, ovinos, etc. Entonces es un tema que, bueno, pues que seguiremos intentándole mantener al máximo. La feria la inauguráis este viernes, ¿no?, por la tarde y está hasta el domingo abierta. Sí, la feria empezamos a las seis y media con la inauguración y la recepción de autoridades. Hacemos una pequeña visita al recinto ferial, les damos un vino de bienvenida a todos los expositores, a la gente que nos acompaña, y después ya pues hasta el domingo casi vienen todas las noches, porque hasta las nueve o las diez suele haber gente y los que están vendiendo pues intentan aprovechar al máximo el tiempo y las horas. Es un fin de semana importante, ¿no?, para Fuente Pelayo, por la repercusión que tiene a todos los niveles. Es un tema importantísimo en Fuente Pelayo. La feria se vive como un acontecimiento, vamos, que se viene esperando a lo largo del año. Es decir, allí en Fuente Pelayo solemos decir la feria, la octava, las fiestas, navidad y se se acabó el año. O sea que es una fecha muy marcada dentro del calendario. Entre otras cosas porque se lleva celebrando desde hace muchísimos años, no por los 33 años que llevamos ahora, sino que la gente mayor, que lo ha vivido más que nosotros, pues hace muchos años que ya vivía esta feria de otro tipo, porque ahora, como se va a decir, los caballos, los motores, van metidos en los motores de los tractores y antes salían los animales de la granza, que son los mismos utensilios, lo que pasa que, bueno, pues ahora enlatados y antes sueltos. Pues esperemos que sea todo un éxito esta 33ª edición de la Feria del Ángel, Daniel López. Muchas gracias y, como decía, que sea un éxito. Gracias a vosotros. Un año más invitar a todo el personal que quiera acudir de la provincia y sabemos que va de la provincia y que va de otras provincias limítrofes y allí les esperamos. Y yo confío en que estas amenazas temporales no van a dar buen resultado. Es decir, va a hacer buen tiempo para que podamos disfrutar todo el de la feria. Seguro que ni el frío impide que sea un éxito esta feria del Ángel de Fuente Pelayo. Les vamos a adelantar otro de los acontecimientos que se van a celebrar en nuestra provincia. Hablamos de la fiesta de los gabarreros que vivirá el próximo fin de semana su fiesta grande. ¡Gracias!